Bien hermanos, antes de empezar, un gran saludo a Noe y a Giren, porque verán, déjenles y explico a los demás. Tú sabes cómo funciona la historia clásica, se juntan amigos y empiezan unas grandes retas de Street Fighter V Champion Edition. Mientras arranca la aplicación, uno platica sobre cosas comunes, ya sabes, filosofía, economía, lo que significa ser humano y sus virtudes y defectos. Después empiezan las clásicas retas y... Para dejar la historia corta, nos topamos con la situación que nos hizo decir ¡Ey! Hay muchas güeras en Street Fighter. Y se rinconamos a la trascendental y clásica pregunta ¿Oyes, cuántas güeras hay por juego de peleas? Sí, así es, nos topamos con la clásica pregunta que estoy seguro todos ustedes se han tomado tarde o temprano en este tipo de juegos. Así que, después de las grandes retas y una vez más, un gran saludo y un gran abrazo a mis amigos, decidí darme la labor de compilar algunos títulos más icónicos del género de peleas y a responder la pregunta tan épica Pues, ¿cuántas güeras hay? Para responder esta pregunta tuve que ponerme algún tipo de criterio, verán Primero, antes que nada, sí, estoy dejando fuera a los personajes que son ambivos o te dan la facilidad de escoger uno de los dos géneros Y segundo, curiosamente tuve que dejar fuera a los personajes que tienen el cabello blanco como tal porque parece ser que es su propio género Bien, ahora sí, hermanos, sujetense porque estamos a punto de responder esta legendaria pregunta Empecemos por Dead or Alive, ¿les parece? Y Dead or Alive arranca este viaje de una manera bastante decente Tenemos, bueno, a Elena, Mary Rose, Tina, que es mi favorita, y Rachel Ok, colocando a Dead or Alive en la gráfica de güeritas con un simple 4 Muy bien Continuamos y saben ustedes que si hablamos de juegos de peleas no puedo dejar afuera a Guilty Gear Pero lamentablemente Guilty Gear Strive todavía no ha salido para la fecha de la grabación y no tenemos el conocimiento de su elenco base Así que me tuve que dirigir a su entrega previa Guilty Gear XR Rip 2 Y, bueno, empezando sin ningún problema, Milia Hay ninguna vuelta de hoja Pero, luego me tuve que llegar al punto de Rambletal Y Rambletal, por un lado, parece que tiene el cabello blanco de algunos renders Pero por otro, en algún tipo de iluminación o algún tipo de escenarios se ve más amarillesco Así que, terminé haciendo colocar en la lista Lo mismo pasó con Jacko Que terminó también en la lista Y dejé afuera a Elfeld Que, bueno, su cabello previo era de otro color un poco más rojizo Dejando a Guilty Gear XR con 3 Así es, lamentablemente 3 personajes nada más Esperemos que Guilty Gear Strive repare esta situación de inmediato Nos dirigimos a Taken 7 Esta entrega tan larga y tan duradera Con una gran cantidad de personajes que se han añadido durante todo el tiempo Y rápidamente podemos ver en ella A Nina, Lily y Lucky Klaw Poniéndolo en la gráfica de güeritas A la misma situación que Guilty Gear Bien, llevan dos de ese tipo Pero abróchense Porque el siguiente se pone rudo Y estoy hablando de Blast Blue Central Friction Para empezar con Central Friction Tenemos a Es Un personaje que yo sé que no es 100% Blast Blue Pero está en el elenco de Central Friction Así que va dentro de la lista Tenemos a Platinum the Trinity Que, bueno, sí Podríamos discutir un poco sobre esta situación De personalidades alternas y todo eso Pero Platinum the Trinity Lo que vemos es un personaje femenino como tal Está inspirado en un personaje femenino Y es güerita Así que también entra en la lista Tenemos luego a la rubia rubia de la lista Que es Noel Esta sin ningún problema Entra a la lista Y la siguiente voy a incluir a Mute 12 Que yo sé que algunos de ustedes pueden tener un poco de problemas Pero son dos personajes separados Son dos moves separados Son dos diseños separados Así que ambos entran aquí Luego tenemos a Rachel Tenemos a Taukaka Que sea lo que sea Taukaka al final del día es un personaje que se identifica femenino Y tiene ese estilo cabello Así que también entra en la lista Y terminamos con Lambda 11 Nos deja a Blast Blue Central Friction Con un rotundo 7 En la gráfica de güeritas Muy bien hecho Blast Blue Y continuamos con un favorito de los fans King of Fighters Ahora Igual que en el escenario de Guilty Gear Para la fecha de la grabación No tenemos ninguna noticia O no tenemos el elenco base De King of Fighters 15 Así que me tuve que dirigir a King of Fighters 14 En el cual tenemos a Mature Tenemos a King Tenemos a Sylvie Tenemos a Alice Y tenemos a mi favorita de esta entrega Blue Mary Como un personaje de DLC Colocando a King of Fighters En un saludable 5 En la gráfica de rubias Ahora vámonos con Smash Brothers Ultiple Como bien dicho Dejé afuera los personajes Que tienen cabello blanco O personajes ambiguos O que te permiten escoger su género Habiendo dicho eso Tenemos obviamente a Peach Zero Sweet Samus Rosalina Samus Igual que en el caso anterior Dos personajes Dos diseños diferentes Dos musas diferentes Dos posiciones diferentes Tenemos a Isabel Que aun cuando es un personaje Antropomórfico Bueno Se identifica rápidamente Como un personaje femenino Y aparte Es güerita Así que también Se une a las rubias De esta lista Y luego seguimos con una obvia Que es Zelda Aunque tenga un estilo de color Que muchos podemos discutir Es un poquito Entre rubio y castaño Vamos a incluirlo hermanos Porque Zelda más que nada Es identificada con este Tipo de cabello Va para adentro Y seguimos con una Que sin ningún problema Se shake Y terminamos Con un personaje DLC Que fue Min Min Representante de ARMS Perfecto Eso coloca Smash Bros. Yo entré Con un increíble 8 En la lista de rubias En la gráfica Perfecto Continuamos con Soul Calibur 6 Ahora Soul Calibur 6 Tiene una situación un poco extraña Recuerden que je afuera Los personajes de pelo blanco Así que no hay Ivy Ni siquiera 2B Habiendo dicho eso Tenemos a Sofitia Tenemos a Cassandra Y tenemos a Setsuka La cual yo sé que Esta última Ha aparecido anteriormente Con un color más castaño Pero En la última entrega Como el DLC Aparece como rubia Así que se une a esto Colocando a Soul Calibur 6 Con un sencillo 3 En la gráfica Poniendo la misma posición Que Guilty Gear Y que Tekken 7 Bien Terminemos esto hermanos Con el título Que arrancó toda esta conversación Y que nos hizo pensar En esta pregunta existencial Street Fighter 5 Ahora Street Fighter 5 Tiene a Cami Una de las güeras más famosas De todo Todo La industria de peleas Tiene a Rainbow Mika Tiene a Karin Que si no me equivoco Fue por ella que empezamos Esta plática Tiene a Colin Tiene a Falk Y terminamos con Lucia Un personaje cross Interno de Capcom Colocando en la gráfica A Street Fighter 5 Con un saludable 6 Bien hermanos Ahí está Si no tuvimos que Medir La calidad De un juego Por rubias por minuto Puedo ver rápidamente Que Smash Bros Se coloca en primer lugar Siguiendolo por detrás Blast Blue Central Friction Y teniendo en tercer lugar A Street Fighter 5 No sé Que lo mediría De esa manera Pero ahí están Los datos Hemos por fin Respondido Esta trascendental Pregunta Y por fin Podremos dormir En paz O al menos Creo que Algunos de nosotros Hará esto Porque Al menos Creo que Algunos de estos Algunos Al menos Creo que Algunos de nosotros Hará esto Porque es un tema Totalmente diferente De hablar de pelirrojas En los juegos de peleas Solo digo Muchas gracias Por estar aquí hermanos Muchas gracias A los que han compartido Videos A los que se han suscrito Y a los que han dejado Comentarios Sin más que decir Muchas gracias a todos Nos vemos la próxima Adiós